Amigos, vamos por un drink sin alcohol. Vamos a agarrar una lima para hacer un clásico que todo el mundo ama. Vamos por el agua con gas. ¿Ya adivinas cuál es el clásico? Vamos por el azúcar. También voy a agarrar un exprimidor de mano. Un cuchillo. Una cuchara larga. Y un vaso alto. ¿Ya descubriste qué drink voy a hacer? Todavía falta un ingrediente. Vamos a ver si adivinas. Solo falta un ingrediente que ahora te va a mostrar. ¿Ya te das cuenta cuál es el drink? Vamos a cortar el limón. Vamos a separar una rodaja para la decoración final. Ahora vamos a exprimir todo el jugo del limón. Y le vamos a adicionar una cuchara de azúcar. Eficiente para endulzarlo tranquilamente. Y el último ingrediente que falta es la menta. Ahora ya sabes cuál es el drink. Estamos haciendo un mojito sin alcohol. Vamos a sacarle las hojitas desde abajo. Y las de arriba se las reservamos para la decoración. Ahora le vamos a dar una palmadita para despertar los aromas. Le agregamos al vaso. Y lo mezclamos bastante bien para soltar todo el sabor y derretir el azúcar. Le vamos a agregar el hielo. Lo mezclamos. Y adicionamos agua con gas. También lo puedes combinar con tónica que le va a dar como ese saborcito amargo. Como no se utiliza el alcohol. Si lo prefieres. Pero no es necesario. Revolvemos suavemente. Y finalizamos con la rodaja que teníamos reservada. Y una ramita de menta. Y claro, no puede faltar la pajita de papel. Aquí lo tenemos, mis amigos. Un mojito sin alcohol. Prácticamente es una gaseosa de limón y menta. Súper refrescante. Mmmmm. Mmmmm. Sensacional. Es perfecto cuando lo puedes beber. O cuando solo quieres refrescarte y después ir a trabajar. Y para los tomadores, en vez de hernidos, para que no se queden bravos. Le pueden adicionar una dosis de ron blanco. De ahí lo tienes. Un mojito tradicional. Amigos, postéenlo. Marquen Drinqueros AR que los vamos a postear a nuestro Insta. Somos Drinqueros. Música 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 Gracias.